Hablaremos hoy de asuntos relacionados con el veneno. Ya hemos hablado aquí muchas veces de algunos célebres envenenadores, como Madame de Montespan, Lucrecia Borgia, Agrippina, la mujer del emperador Claudio, que lo envenenó con unas setas, con unas setas con ese, ¿no? O sea, con unos hongos. También contamos los sucesos que involucran la muerte de Napoleón como presunta obra de envenenadores. Hoy tenemos otros episodios, ¿no? Primer asunto. Es un asunto que inspiró a Verdi. Tuvo una extraña conexión con el reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo. Pero el rey Gustavo ignoró la cartita y, empilchado con su habitual elegancia, fue. Se mezcló con los invitados y, en determinado momento, uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo, gritó una contraseña en francés y esa era la señal que había sido convenida con anticipación para que actuara un asesino que había allí, Jacob Johann Ankerström, que él le disparó al rey Gustavo y después salió rajando. Gustavo cayó herido, pero consciente. Un cortesano del rey cerró las puertas del lugar y pidió a todos que se quitaran las máscaras para ser reconocidos. Bueno, de todos modos, los conjurados ya habían salido y recién, tiempo después, pudieron atrapar a algunos. Gustavo III no murió en el atentado, pero sí murió trece días más tarde, sospechosamente, ¿no? Incluso después de haber mostrado síntomas de recuperación. Entonces, empezó a pensarse en un envenenamiento. Se creyó que el encargado de mezclar sus medicamentos, que parece le había puesto arsénico, fue el propio hermano del rey, Carl, el duque de Södermanland, que por esa muerte llegó a la regencia, dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Muere Gustavo, tiene un hijo demasiado pequeño, ¿regente quién? El hermano Carl. Ahora, nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Carl era un iluminado, un adepto a... Los iluminados eran en aquel tiempo adversarios de la monarquía y estaban a favor del regicidio como metodología política, ¿no? Bien, los iluminados eran una sociedad secreta, vamos. Tenía vinculación con los jacobinos franceses y estaba complotada especialmente para envenenar reyes. Bueno, había caído Gustavo III, después murió inesperadamente Leopoldo II de Habsburgo, también envenenado, que era el hermano menor de María Antonieta. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar reyes estaba un tal Morris, embajador norteamericano en París. Morris le escribió al propio George Washington, dice, Aquellos que piensan que los jacobinos franceses son los impulsores de un gran proyecto para asesinar a los reyes, consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo están relacionadas. El rey de Prusia y tantos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas. Por esos tiempos, los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, todavía vivían. Y en realidad, eran épocas difíciles, pero ellos no le temían a la guillotina, tenían más miedo a los venenos, tenían miedo de que los envenenaran. y aún viviendo todavía en el Palacio de las Tullerías, donde los tenían como confinados, pero no oficialmente en cana, les llevaban alimentos, pero ni Luis ni María Antonieta tocaban los alimentos que les traían. Incluso a veces se hacían los que morfaban y cuando se iban los lacayos que los atendían, escupían el morfe y esperaban que unos ciudadanos fieles, en los que ellos confiaban, les llevaran unos alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. En realidad, un año después de toda esta milonga, los reyes habían adelgazado notablemente, porque a veces quienes los proveían de comida no conseguían alimentos confiables y traían, ponerle medio sándwich. Un año después, cuando estaban muy flacos y pensaban qué hacer para alimentarse, llegó la solución. Los guillotinaron. Hay que decir que vamos a contar una historia última. Diane Elizabeth de Rosanne era una joven hermosa y millonaria que había sido amante de Luis XIV, había tenido quizá amores prohibidos con Cristina de Suecia durante la breve permanencia de Cristina en el castillo de Fontainebleau. Diane se había casado con un niato que después se murió. Era hermosísima. Todo el mundo en la corte la codiciaba. Viuda, cuando quedó viuda, todo el mundo quería casarse con ella, hasta que se casó con un marqués, el marqués Renier de Gans, un muchacho de 20 años que tenía dos hermanos poco escrupulosos. Tan poco escrupulosos que se enamoraron de su cuñado. Uy, qué problema. Había dos hermanos. Uno era, creo que era fraile o algo así, o cardenal. Bueno. Lo mismo, no sé. El otro era un caballero. Bueno, el cardenal se hizo un poco confidente de la mina para ver si de ese modo conseguía algo. Qué problema. No consiguió nada, pero incluso esperó mucho hasta declararse. Cuando se declaró, Diane lo rechazó violentamente. El otro también. Un tipo bastante torpe, y violento. Y violento. El caso es que la mina cansada de los embates y los atropellos de sus cuñados, le habló al marido. Le dijo, mirá, Marqués, acá tus hermanos, etc. Pero el marido no le dio gole a ella. No le dijo nada. Bueno, Diane se enojó con el marido. Los hermanos del Marqués, enojados, bueno, aquel batimento de Diane, decidieron envenenarla. Hicieron muchos intentos. Y ella se salvaba siempre, ¿no? Parece que le servían cosas, la mina no las tomaba. Un día entraron en la pieza con un puñal y con un frasquito con veneno. Y le dijeron, tomate este veneno. La podían haber matado con el puñal, ya directamente. Qué desperdicio, ¿no? Ella simuló consentir, bebió, esquivó a sus hostigadores y salió rajando. Fue por el camino, fue vomitando el poco veneno que había tragado, metiéndose las trenzas en la boca. Atención, aquellas personas que son envenenadas pueden salvarse metiéndose las trenzas en la boca. Bueno, se refugió, Dian, en casa de unos vecinos. Atrás cayeron los dos cuñados. Que le dijeron a los vecinos que en realidad la mina estaba loca. Siempre dicen eso, con los que quieren envenenar, le dicen eso. Y bueno, la golpearon con un puñal y con una espada. Un pedazo de la espada se rompió y le quedó y le quedó un cacho adentro de la espada y la mina no se moría. ¿Qué edad? Terminator. No se moría, salió corriendo la mina, qué sé yo, por ahí llegó la guardia real y tomó cartas en el asunto, pero al final fue triste porque Dian agonizó durante 19 días en un delirio de terror en el cual rehusaba las medicinas y los alimentos porque tenía miedo de que en ellos se deslizara algún tóxico. Se cuenta que muerta de hambre incluso a la hora de los últimos sacramentos Dian le exigió al cura que tomara con ella la mitad de la hostia porque tenía miedo de que la hostia estuviera envenenada. Los hermanos del Marqués de Gans fueron condenados al descuartizamiento pero en ausencia porque ya se habían rajado. Un descuartizamiento simbólico. Si hay algo que no tiene sentido en este mundo es un descuartizamiento simbólico. En realidad nunca más se supo de estos muchachos. Estas son las historias que quería compartir con ustedes. La primera la de Gustavo de Suecia ciertamente inspiró a Verdi y la ópera se llama Un Bailo en Más. Bueno hemos ido a la discoteca. Bueno quizá le quiere sugerir el discotecario algo de Verdi. No. Bueno. No. 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 Realmente no. Lo que sí el discotecario me contó que a él habían querido envenenarlo muchas veces especialmente la mujer, la cuñada, gente que lo quería envenenar. Siempre tiene una historia Sí. No puede soportar escuchar una historia sin él ser el protagonista. Y me contó que él tenía probadores empleados que lo mandaba a probar a la comida que le probaba la comida antes son el probador de venenos es carísimo. Sí, debe ser. Saber lo que gana un probador de venenos porque es una es una carrera corta. Claro. Hay que ver si llega a cobrar el tipo. Claro. Bueno. Le da cheque de feridos ya. El caso es que me dijo mire tengo una zamba que es una zamba de envenenamiento. Ah. Y es una bella zamba que canta Eduardo Falú que se llama Tragos de Sombra. No está mal, ¿eh? No. El veneno como metáforo del veneno trago de sombra está muy bien y así lo entiende el autor de la letra que por ahí dice envenename de amor. Quiero decir que había pensado evidentemente en el veneno. Así que para todos los envenenadores y malos cocineros que escuchan este programa vamos a oír ahora a Eduardo Falú cantando Tragos de Sombra. Tragos de Sombra. Tragos de Sombra.